Buscan poner en el centro de las atenciones del quehacer público los derechos, el derecho humano a la vida, el derecho humano a la seguridad, el derecho humano a la libertad de creencia o libertad de condición. Para esto, en el caso concreto de Puebla, tenemos tres dimensiones centrales que atenden, seguridad, justicia y riqueza comunitaria. Estos tres elementos centrales nos llevan a entender cuáles van a ser el conjunto de acciones que le corresponden al gobierno del Estado para vincular a la federación y vincular a los 217 municipios en el cumplimiento de las obligaciones en materia de justicia, seguridad y promoción a esta riqueza comunitaria. Nuestro Estado es un Estado evidentemente rico. Es un Estado que tiene una composición pluricultural, pluricultural y cosmopolita. La recuperación de la seguridad y la justicia implica la coordinación en materia estratégica con los municipios y con la federación para que los ciudadanos que viven en los 217 municipios encuentren la certeza de que la seguridad ciudadana, la seguridad patrimonial y la seguridad física de ustedes está en buenas manos. Esto implica para Puebla, concretamente, la coordinación del mando único. Esto lo ha venido dialogando con F.P. Chedrauri, candidato a la presidencia municipal, para que a través del mando único podamos coordinar acciones. Necesitamos blindar al Estado con respecto a los cinco Estados de la República donde tiene vinculación territorial, como es el caso de Hidalgo, es el caso de Veracruz, de Guadalajara, el caso de Rascalas, una de México, y también necesitamos una coordinación plena con las instituciones.